Te pregunto sobre otra faceta, y es Panteras FC que veo que te tiene muy entusiasmado, muy ilusionado este proyecto. Han conseguido cosas importantes en poco tiempo y le estás ayudando a muchos jóvenes a ser parte de un colectivo como en este caso Panteras. ¿Cómo es? Sí, la verdad que me agradecido con Dios por eso, como yo lo dije, que este equipo se formaba con la idea de ayudar a otros jóvenes, porque así como yo logré mi sueño, o él llegaba hasta donde he llegado, quiero ver a otros hacerlo y quiero ayudarlos a esos jóvenes. Entonces por ahí fue que comenzó todo, ahora pues ya tenemos el equipo, primer año pues no fue muy bien, llegamos hasta la final de Liga Mayor, y ahora seguir, a seguir tratando de apoyar a los jóvenes, tratar de darles todas las herramientas que ellos necesitan para que ellos puedan cumplir su sueño, que ese va a ser mi sueño, y no verlos a ellos que lo logren. Este tipo de proyectos a veces nacen de buena forma, pero no se sostienen. ¿En tu mente está sostenerlo, llevarlo mucho más arriba, para seguir ayudando a los jóvenes de ese sector? Claro, lo primero es eso, tratar de ayudar a los jóvenes. Si tenemos que tratar de buscar, subir a otra categoría, lo vamos a buscar para tratar de seguir ayudando a los jóvenes. Al final, dejo todo en manos de Dios, que sea lo que Él quiera. Ahora, nosotros tratamos de hacer las cosas bien hacia los muchachos, y sabemos que al final Dios nos va a bendecir al proyecto por lo que nosotros estamos buscando hacer con ellos. Ahora, me contaron por ahí, vos lo puedes desvirtuar o confirmar, que está la posibilidad de que adquieras un equipo en segunda división para poder convertirlo en panteras en el ascenso, ¿es así? Sí, puede ser, puede ser una opción. Son cosas que las estamos platicando con toda la gente, la junta directiva del equipo, estamos hablándolo para ver, porque sabemos que si subir en segunda nos va a ayudar para poder formar a más jóvenes y ayudarlos, pues ya lo vemos como una posibilidad. Así que vamos paso a paso, como dije, es el primer año que estamos formando el equipo, así que queremos ir paso a paso y que pase lo que Dios quiera, y nosotros tratando de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo nació este gusanito de querer tener un equipo, de apoyar a los jóvenes? ¿Por dónde pasó la idea de atreverse a hacerlo? No, sabes que también tengo una fundación, así que yo siempre quiero ayudar a otras personas, a otros jóvenes. Entonces yo me di cuenta que tener un equipo era la vía para poder ayudar a esos jóvenes a cumplir sus sueños y de poder llegar a ser profesionales. Entonces de ahí fue en el que nació todo, con esa mentalidad de ayudar a estos jóvenes, a que ellos cumplan sus sueños, y ahí comenzó todo, con esa mentalidad. Muy bien, Albert, un mensaje para el pueblo hondureño que ha estado muy pendiente de vos y pues ahora tendrá la posibilidad de poder escucharte y ver todo lo que me has contado. No, muy agradecido, muy agradecido con toda la afición de Honduras, todas las personas que estuvieron pendientes, que me mandaron sus mensajes, que me estuvieron en sus oraciones. Muy agradecido de todo corazón con todo el público y decirles que muchas gracias, muchas gracias. Panterita para rato entonces, lo tendremos, si Dios me lo permite. Eso esperamos, eso esperamos, que sigamos creciendo y pues muchas cosas buenas. Gracias, Elis. Gracias, Elis.